Ácido úrico, síntomas, causas y tratamiento. El ácido úrico es una sustancia natural producida por el cuerpo durante la descomposición de las purinas, compuestos presentes en algunos alimentos y también producidos por el cuerpo. Cuando los niveles de ácido úrico se acumulan en exceso, puede conducir a una afección conocida como hiperuricemia, lo que puede desencadenar síntomas y problemas de salud, como la gota o cálculos renales. Los síntomas de niveles altos de ácido úrico pueden incluir Gota, se caracteriza por ataques repentinos de dolor intenso, inflamación, enrojecimiento y sensibilidad en una articulación, generalmente en el dedo gordo del pie, aunque también puede afectar otras articulaciones. Cálculos renales, la acumulación de cristales de ácido úrico en los riñones puede formar cálculos renales, lo que puede causar dolor intenso en la espalda baja o en el costado del cuerpo, así como problemas al orinar. Las causas de niveles elevados de ácido úrico pueden estar relacionadas con una combinación de factores, que incluyen la genética, la dieta rica en purinas, como mariscos, carnes rojas, vísceras, alcohol, enfermedades como la insuficiencia renal, el sobrepeso y algunos medicamentos. El tratamiento de la hiperuricemia y sus síntomas incluye Cambios en la dieta, reducir el consumo de alimentos ricos en purinas y aumentar la ingesta de líquidos puede ayudar a controlar los niveles de ácido úrico. Medicamentos, los medicamentos como los inhibidores de la santina oxidasa o los úricos úricos pueden ser recetados para reducir los niveles de ácido úrico o prevenir la formación de cristales. Estilo de vida saludable, mantener un peso saludable, realizar ejercicio regularmente y evitar el consumo excesivo de alcohol pueden ayudar a controlar los niveles de ácido úrico. ¡Suscríbete al canal!